La división del décimo clásico Sprinters, ejemplares de dos años nacidos en México, recorren seis furlongs disputando un premio de 282 mil pesos. Participan en la división del clásico Sprinters, número uno, Yolín Yolines, de Cuadra Plamat, César Mora. Número dos, Cumran, del Rancho Santín, José Roberto Gómez. Número tres, Hekibí, de la Sociedad del Señor Ignacio Borges y Vicente Dávila, Edwin Cerrut. Número cuatro, Desprecio, de Cuadra Tony T, Alexis Rizo. Número cinco, Mister Iñaki, de Cuadra Zacatecas, Julio César Roque. Número seis, Izarra, de Cuadra Capi, José Ambrosio. Número siete, Jito Matazo, de Cuadra GL, Javier Matías Barajas. Número ocho, cero, cero, de Cuadra San Jorge, Enrique González. Y portando el número nueve, Flis, de Cuadra San Antonio, Alfredo Barajas. Flis, ¿todos listos? ¡Ah! ¡Aplausos, Tresco Sprinter! Problemas de partida para Hekibí. Está destacando por el centro, Izarra. Para el segundo lugar, sobresale la cabeza de Jito Matazo. Por fuera, Flis, en el cuarto lugar, cero, cero, de color rojo. Por dentro viene buscando a Comodo, Kumran, seguido de Desprecio. Moviéndose por el riel más atrás, Yolin, Yolines, Hekibí. Y con la farola roja, Mister Iñaki. Van hacia la curva final, enseñando el camino, Izarra. Flis se coloca medio largo por el lado exterior. Kumran en tercero, en el cuarto avanza Jito Matazo. Así cruzan el centro de la curva final. Atacando de lleno por el lado exterior, el número nueve, Flis. Ya se va al primer lugar. En segundo avanza Izarra, Kumran en tercero. En el cuarto lugar, viene el número ocho, cero, cero, de color rojo. Entran a la recta final. Flis al frente, con Alfredo Barajas. Kumran al ataque por el lado exterior. Al parejo de cero, cero, por el riel. Se está colando, el número cuatro, Desprecio. Se mantiene valientemente en la delantera, Flis. Se acerca Desprecio, pegado al riel. Flis al frente, Desprecio. También cierra por fuera, Jito Matazo. Flis al ganador, Jito Matazo. Al segundo, cero, cero, tercero. ¡Ah, sí llegan! Conquistando el décimo clásico Sprinters, en el círculo de ganadores, número nueve, Flis. Potro colorado oscuro de dos años, criado en México por el señor Jacobo Nahmad. Pertenece a la cuadra San Antonio. Entrena Antonio Silva Olvera. Montó Alfredo Barajas. Para entregar el trofeo a los triunfadores de este décimo clásico Sprinters, nos acompaña en el círculo de ganadores el licenciado Hugo Chahín Curi. Y el ramo de flores, lo entrega la madrina de este evento, décimo clásico Sprinters. Ella es Erika Fernández. Una joven periodista de la cadena Fox Sports Norte, que ha ganado miles de admiradores en Latinoamérica. Su belleza y talento para la conducción, le han servido para ganar popularidad en las redes sociales. Actualmente es la portada del mes en la revista H. Bienvenida al Hipódromo de las Américas, Erika Fernández. Gracias. 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 Gracias.